¿Qué tal amigos de Cantún Channel y Contrapunto Noticias? Este día tenemos un invitado, un doctor que nos va a hablar un poco del programa Sexto y Séptimo Día del IMSS, implementado hace más de una década aquí en Quintana Roo. Doctor Felipe Robles Miguel, él es jefe de Unidades Médicas Familiares del IMSS en Quintana Roo. Bienvenido. Gracias Sergio, muy amable. Platíquenos un poco, ¿qué es este programa? Bueno, Sergio, mira, antes que nada, pues agradecerte el tiempo que nos brindas aquí para llegar a tu radioescuchos y también que ya se ven, para venirles a platicar un poquito de los procesos que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que la gente vaya conociendo poco a poco los procesos, porque a veces lo que nos hace falta es difusión para dar a conocer estos procesos y que la población de los chavientes esté enterada. El programa de Sexto y Séptimo Día o de fin de semana, como también lo llamamos, es un programa en el cual viene a congruencia de las políticas de modernización y de los procesos de eficiencia y de simplificación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizan iniciativas y programas. Uno de ellos es el programa de Sexto y Séptimo Día, que consiste en aperturar los consultorios de medicina familiar que tenemos de lunes a viernes en fin de semana. ¿Por qué? Porque a veces teníamos las unidades que no se ocupaban de esos consultorios en fin de semana, nada más de lunes a viernes de la mañana y de la tarde, y los servicios de atención médica continuo. Entonces, a raíz también de la gran demanda que tenemos en algunas unidades de medicina familiar, se implementa el programa, y no nada más aquí en la alta delegación, a nivel nacional, de abrir en algunos lugares sábados y en caso de la organización, a veces, sábados y domingo. Aprovechar esa estructura que no se utiliza entre semana, ¿para qué? Para que los médicos se den consulta en sábado y domingo. De eso se trata este programa de Sexto y Séptimo Día. ¿Y cuál es el objetivo, exactamente? Ok, el objetivo principalmente es mejorar la accesibilidad, ¿sí?, y la oportunidad de atención médica, ser oportunos. Porque a veces, en tres semanas, no tenemos esa oportunidad por la gran demanda que tenemos, ¿sí? Tenemos una gran demanda, nuestro estado es muy nuevo y está, tenemos mucha población que llega día con día. Entonces, como tenemos una superación, una vez una demanda que nos rebasa de lunes a viernes, ¿sí?, el objetivo es brindar esa atención como oportuna los fines de semana. ¿Y a quién va dirigido este programa? Ok, este programa va dirigido a toda la población, derechohabientes del Instituto Medicano del Seguro Social, pero principalmente a aquellos pacientes trabajadores, porque sabemos que para el trabajador a veces se les dificulta ir entre semana, por sus horarios, a veces tienen jornadas completas, a veces descansan una noche, entonces va dirigido a ellos y también a las mujeres embarazadas. Embarazadas. ¿Por qué? Porque para nosotros también, dentro de los rangos de diabéticos, hipertensos, todo lo demás, de las enfermedades crónico-generativas, una patología, no patología, sino por eso es lo muy importante, son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas para nosotros es una prioridad, ¿sí?, porque sabemos el estado que conlleva las molestias que hay durante todo el embarazo y hacerlas esperar, pues no es válido, ¿no?, entonces para nosotros es un grupo muy prioritario para poder atención y para que la, la, esa paciente, pues no vaya a esperar tanto tiempo, ¿no?, que vaya con una cita programada, sábado y domingo, tranquilamente, se la atiende en forma integral y se les dé oportunamente la atención. Doctor, ¿y en qué unidades médicas de Quintana Roo se está aplicando este programa? Oye, como ya lo mencioné, la, la, este, son aquellas unidades que tenemos mucha demanda, ¿sí?, aquí en Quintana Roo tenemos 10 unidades de medicina familiar, pero no todas tienen una sobre demanda. Claro. Por ejemplo, en Chacumal, este, la unidad está tranquila, no hay una sobre demanda, porque en Chacumal no se mueve mucho, se mueve mucho la parte céntrica y la parte norte. En el norte. Entonces, por lo tanto, decidimos salir en la parte central, una unidad que es en Playa del Carmen, que es la unidad, la unidad de medicina familiar número 11, y en Cozumel, que es el HGZ número 2, con medicina familiar, es un hospital que tiene medicina familiar, ahí en la parte céntrica. En la parte norte de aquí de nuestro estado de Quintana Roo, abrimos lo que es la clínica, la 14, que está aquí por la 94, la 15, que está al lado de la 13, en el centro, ¿sí?, la 16, que está aquí en Arnichupte, y la 13, que está en Acuchic. Entonces, la 13, 14, 15, 16, 4 unidades en el centro, en la zona norte, y 2 en la zona centro. 6 unidades en Quintana Roo. 6 unidades abrimos en Quintana Roo, los fines de semana. ¿Y de esas 6 unidades, cuántos consultorios? Mira, abrimos en total 103 consultorios en fin de semana, son 103 consultorios, sábado y domingo, abrimos sábado en la mañana, sábado en la tarde, y domingo en la mañana, ¿sí? Cada unidad, suponemos, la UMF número 2, de Cozumel, abre solamente nada más los sábados, abre 2 consultorios en la mañana y 12 en la tarde. La UMF de Playa de Carmen, ¿sí?, abre 24 consultorios, 10 el sábado en la mañana, 10 el sábado en la tarde, y 4 el domingo en la mañana, así la de Playa. De aquí, la UMF número 13, que está en la cuchilla, abre 12 consultorios el sábado en la mañana, 6 en la tarde, y 6 el domingo en la mañana, es el de la cuchilla. La 14 abre 10 consultorios en la mañana del sábado, 8 en la tarde, y 6 el domingo en la mañana. La 15 abre, la que está en el centro, abre nada más los sábados, 3 en la mañana, y 2 en la tarde. Y la UMF dice, que está aquí en la lucha, abre 10 consultorios de semana en la mañana, 8 en la tarde del sábado, y 4 el domingo en la mañana. Doctor, ¿dónde son 103? Sí, doctor, ¿afectivamente cuántos pacientes atienden diario? ¿Diario? Cada consultorio, 10, 11, 12, 15. Cada consultorio, esa familiar, abre 24 consultas. Estamos hablando, doctor, que habría más de 2 mil pacientes que atienden cada fin de semana. Si ponemos, en la UMF número 2 de Cozumel, atendemos a 96 pacientes. En la UMF número 11, atendemos 576 pacientes aproximadamente. En la 13-14, abrimos igual 576. En la 15, 120. Y en la UMF número 16, son 528 pacientes. En total, nos da una suma alrededor de 2 mil 500 pacientes en fin de semana. Quiere decir que alguien tiene capacidad para atender a esta población derechaviente en los fines de semana. Así es. Pero de manera lamentable, el programa parece que no ha surtido efecto. Así es. Bueno, sí se ha surtido efecto, ¿por qué? Porque la gente que acude y se atiende, está, o sea, sale con un grado de satisfacción muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ir entre semana, una, dejando la sucesión de semana, para fines de semana. Son puros pacientes citados, ya con su horario, van tranquilamente 15 minutos antes para que entreguen su carnet y se atienden. Son puros pacientes citados, pero lamentablemente tenemos un grado de falta de mucha gente. ¿Un 50% o no? No, yo diría más o menos, o sea, no tanto, pero yo creo que con un 20-30%. Pero es bastante, es bastante. Porque le están quitando el lugar a alguien que podría utilizar ese tiempo. O sea, hay gente que agenda su cita, el derecho ambiente agenda su cita, pero ya no acude. Y ese lugar, como son puros citados, se pierde. Claro. Pudiéndolo ofertar a otra paciente, ¿no? Entonces aquí la invitación a toda la población asegurada que agenda una cita a fin de semana es que acude a su consumo. Y podría cancelar algo que digas, ah, sabes que ya se me surgió un inconveniente y ya no. Podría dejar que... Durante la semana podría comunicarse a la unidad y decir, ¿sabe qué? Yo tengo una cita para el sábado en la mañana a tal hora, pero no voy a poder acudir. Exacto. Me la pueden cancelar y efectivamente se le cancela y se dará la oportunidad a otra persona. Ese sería más paciente consciente. Así es. Así es que tenemos un grado muy bajo de personas que van a cancelar su... Sí, me lo imagino. Se le hace fácil y no ir y cantar. Ah, sí, exactamente. Entonces, pues se pierde mucho lugar y hablando financieramente, pues es... Pérdida económica. Pérdida económica, ¿no? Porque pues a los médicos se les está pagando, se les está pagando a un asistente médica, se les está pagando a un servicio de intendencia, de farmacia... Sí, como de un equipo. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los pacientes acudan para que se les dé esa atención, ¿no? La atención que se trata, que se da en los fines de semana es una atención integral. Porque también abrimos a la par de haber consultorios de medicina familiar, abrimos consultorios de atención preventiva integral. Porque a lo mejor ese día que vaya, pues le falta alguna vacuna, alguna detección, un papá Nicolau, un examen de mamá. Si va el niño acompañando a la mamá y le hace falta una vacuna, pues a él mismo se le puede poner la vacuna sábado y domingo a toda la población de derecho ambiente que amerita un servicio de atención preventiva. Excelente, excelente. ¿Algo más que nos quiere agarrar, doctor? Pues nada más invitarlos a toda la población de derecho ambiente a informarle que tenemos este programa los sábados y domingos en las unidades ya mencionadas. Y pues cuando deseen una cita se pueden acercar en tres semanas con su asistente médica de su consultorio para agendar una cita, ¿sí? Esta también se oferta principalmente a las personas que van de lunes a viernes y no alcanza una cita, pero para ellos, dice, aunque yo no vengo a que le da una cita, se lo oferta el sábado y el domingo. Y se van con su cita. La invitación es para que, pues, acudan a estos servicios que ofrecemos y que a toda la lechonista que sabemos que lo que tratamos de dar es que es una atención integral. Por cierto, doctor, déjeme decirle que estamos en el Café Cubita, que va a abrir sus puertas el próximo 26 de agosto. Va a haber una extensión abogada de cafés, Puerto Rico, Colombia, Cuba. Entonces, por realmente invitado, igual no desee, aquí están. Vamos a tomar un cafecito por acá. Excelente. Gracias, doctor. Gracias, amigo. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Este es el doctor Felipe Robles, jefe de unidades médicas familiares del IMSS aquí en Quitanarro. Nosotros, amigos, continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!